¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde la avenida Prisiliano Sánchez, en el cruce con la avenida Francisco Medina Asensio, esto es frente al estacionamiento de Sams, en donde se ha registrado este aparatoso accidente, entre estos dos vehículos es un Chevrolet Corsa en color tinto, con placas del estado de Colima, y un taxi, un taxi del sitio 21, que está destrozado de la parte trasera, es el sitio número 1169 del sitio 21, que se encuentra destrozado de la parte trasera, mientras tanto el otro vehículo presenta daños considerables también en la parte delantera a causa de este accidente por alcance. Hay varias unidades, aquí en el lugar de los hechos está personal de Protección Civil Municipal y del estado, así como los elementos de seguridad pública municipal, junto con los oficiales de seguridad pública del área de la policía vial, quien mantiene encerrada la avenida Prisiliano Sánchez desde el ingreso o salida del estacionamiento de Sams Club hacia la zona de la avenida Francisco Medina Asensio, de momento están valorando los paramédicos a las personas que viajaban en estos dos vehículos para ver si es necesario el traslado de alguno de ellos a algún hospital, también están realizando, van a desconectar los acumuladores de ambos vehículos para evitar una situación mayor, es decir, que se provoque algún incendio a causa de este aparatoso accidente que se ha registrado, como le repito, por alcance aquí sobre la avenida Prisiliano Sánchez en su cruce con Francisco Medina Asensio, esto es frente al Casino Life, al lugar, como le repito, ya llegaron los paramédicos del Cuerpo de Bomberos, personal de seguridad pública municipal y todos están realizando lo correspondiente, es por ello que se encuentra cerrada la avenida Prisiliano Sánchez por parte de las autoridades municipales para evitar algún otro accidente mayor. De momento, se comenta que el vehículo Corsa habría llegado en exceso de velocidad y se había estrellado contra este taxi que se encuentra aquí en el lugar y a causa de ello, pues bueno, se generaron los daños considerables y al menos hay una persona lesionada, pero no de gravedad. Están revisando al conductor también del Corsa para ver el estado en el que se encuentra, es decir, manifiestan que el mismo al parecer anda bajo los efectos del alcohol, sin embargo, será mediante los peritajes correspondientes como se confirme o se descarte esta versión. A esto se debe la fuerte movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio aquí en el crucero del Pitillal. Si usted tiene que circular por alguna de estas dos avenidas, pues bueno, hágalo con mucha precaución. Se encuentran las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio trabajando en este percance vial que se ha registrado en este sitio. Vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Soy Adrián de los Santos. Muy buenas noches.